Algo que voy a descubrir, voy a descubrir en el experimento. Yo hice un experimento, he hecho un experimento. A ver, yo me he creado una personalidad en Facebook, Oscar de la Torre. Oscar de la Torre ha puesto en Facebook eso de Limado, la ruptura textual en la última poesía española. Y puso una serie de poetas en los cuales yo me incluí. Una serie de poetas que lo que hacemos es romper el texto. Es decir, crear puntos de fuga en el texto a través de notas de página, variantes, una parafernalia de logopáceas. Logopáceas son la creación de agujeros en el texto. Y puse eso en Facebook. Pero sin ningún tipo de provocación. Yo pensaba que no iba a decir, vamos, que no iban a comentarlo ni Dios. Cuando veo que empiezan a comentarlo, y vengan a comentarlo, e insultos, y bueno, todo el debate vino porque son ocho chicos. Y el debate empezó porque esa antología era demasiado masculina, demasiado machista. Entonces el debate vino por ahí, vino por ahí, y después el debate se enganchó porque decían que no decimos nada nuevo, que eso ya estaba inventado, que bueno, lo que suelen decir es un tópico literario de menosprecio, ¿no? Si hay todos los tópicos literarios de menosprecio, pues uno te sería el decirte que has descubierto el Mediterráneo, todo este tipo de gilipolleces, que a uno le dicen como si no hubiera leído, ¿sabes? Entonces, pues yo me creé esa personalidad y hubo gente que incluso no me conocía, pero que había participado en el libro. Era algo curioso porque yo veía gente que participaba en ese debate, pero no sabía que era yo. Entonces ese debate siguió, siguió, y siguió hasta cien y pico de comentarios que ha dado lugar, ha dado lugar a debates paralelos. Y bueno, pues yo hoy estoy descubriendo que ese Oscar de la Torre soy yo, que ese... Yo me reía mucho porque había gente que me llamaba y me decía, ¿y quién es ese Oscar de la Torre? Pues qué gilipollas, oye, pues está muy bien lo que dice, bueno, decían de todo. Y claro, yo me quedaba así como diciendo, bueno, lo digo, no lo digo, en la sombra, y al final ha sido todo muy gracioso porque ha dado pie a un debate que yo quería que se creara, porque hay una serie de poetas que recogen lo que han hecho mucha gente del 70, pues Panero, Ignacio Prat, Carnero, es decir, esto es el Uyán, es decir, una serie de poetas que yo creo que dieron toda una poesía que se cerró por toda la poesía de la experiencia y toda la epigonalidad que ha dado esa poesía, que tiene buenos poetas, muy pocos, como siempre los poetas son muy pocos los buenos, pero que ha dado una legión de tígoros que ha silenciado, oscurecido a otra serie de poetas. Y bueno, pues la gente más joven estamos intentando recoger todo lo que han hecho esos poetas del 70, ya digo, Ignacio Prat, Carnero, Uyán, Scala, es decir, y yo me reía mucho porque parecía que habíamos descubierto el Mediterráneo y yo le rebatía con todos los antecedentes que hay, incluso antecedentes no solo del 70, sino mucho más, es decir, puede Roland Barthes, Barthes, todos estos teóricos de la textualidad, intertextualidad, paratextualidad, es decir, que se creó ese debate como si hubiéramos descubierto el Mediterráneo y bueno, pues yo lo que hacía era rebatirle a todos estos, pues, una serie de cuestiones que yo creo que es tan bien plantearla, que es, hay una serie, una ruptura textual actualmente. Y la segunda pregunta, él me ha perdido, ¿la cambió? No, sí, exacto, pero es que me parece que estamos más de tiempo. Bueno, no, simplemente, que pondrás en Facebook ese perro que se calle, ¿no? No, ese perro que es Oscar de la Torre, como estamos, he dicho, aquí en familia, pues va seguir dando caña y nos va a seguir provocando y espero que, bueno, pues siga el llegote, ¿no?